Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Y en las últimas noticias tecnológicas, expertos aconsejan dejar de usar la aplicación de Gamay en el iPhone, mientras que Google se prefira como la mayor agencia de viajes de Internet. Nuestra compañera Jennifer Peña con los detalles. Hoy en las últimas noticias tecnológicas, te contamos por qué los expertos aconsejan dejar de usar la aplicación de Gmail en los iPhone. Los desarrolladores de Gmail finalmente han agregado las etiquetas de privacidad en su aplicación para Android, lo que reveló que Google es una máquina de recolección de datos, al igual que Facebook. Según informó el pasado sábado la revista Forbes, cuyos expertos aconsejan no usar esta app en los iPhone. La nueva actualización de Gmail exigida por Apple para todas las apps muestran que ese servicio recopila mucho más datos que Apple Mail y Microsoft juntos. En términos de datos de cada usuario, Gmail recopila información como identificadores de ubicación, historial de compras, información de contactos, contenidos de los usuarios, fotos, videos, entre otros. El pasado año, Google produjo un cambio significativo en su modalidad de Google Shopping al permitir que los minoristas de e-commerce pudieran anunciarse y vender de forma gratuita en su plataforma, facultad que estaba regida por los anuncios de productos pagos. A partir de esta semana, Google Travel permitirá que los hoteles y las agencias de viajes en todo el mundo permanezcan de forma gratuita en los enlaces de reservas de hoteles de google.com slash travel, un cambio que ofrecerá a los usuarios una visión más completa de la disponibilidad de habitaciones en los hoteles cuando busquen y planifiquen sus viajes. La compañía está posicionando dicho cambio como una forma de ayudar a satisfacer mejor las necesidades de sus consumidores. Esto es la esperada antesala de la posibilidad de viajar tan pronto la pandemia lo permita. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer Peña. Edmundo, oye esta noticia. El senador peledeísta Iván Lorenzo anunció que la próxima semana someterá una solicitud de interpelación contra el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, quien supuestamente le dejó entender que el gobierno violó la ley para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Jonathan González nos tiene los detalles. El vocero de los senadores peledeístas Iván Lorenzo se prepara para someter en el Senado de la República una solicitud de interpelación contra el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel. El legislador busca que Pimentel le declare a los senadores si el gobierno violó la ley 340-06 para la adquisición de las vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer. Entre otras cosas, nosotros le preguntamos sobre la contratación de las vacunas a la luz de la ley 340, que era la que estaba vigente en su artículo 6, su artículo 7. Entonces, el medio nos dijo que sí, que se violentó, pero que el Congreso le dio viso de legalidad. El Congreso no le da viso de legalidad a ningún contrato de compra-venta. Él tendrá que decirlo aquí, en el pleno senatorial. La decisión del legislador opositor se produce luego de que Carlos Pimentel visitara la Comisión de Ética del Senado y ofrecera detalles sobre la compra de las vacunas y la licitación de equipos tecnológicos que hizo el Ministerio de Educación. Él nos dijo que está apoderado de dos recursos de impugnación que se elevaron por ante el Ministerio de Educación con relación a los contratos para la adquisición de las computadoras. Porque nosotros hemos denunciado que ahí no se manejó con transparencia lo que tiene que ver con la adquisición de las computadoras. Además, no nos han podido explicar sobre los 13 mil millones de pesos que les regalaron al PNUD. Iván Lorenzo llamó a los senadores PRMistas a respaldar su iniciativa para que el país tenga la oportunidad de conocer la manera en que se adquirieron las vacunas contra el COVID-19. Gracias a nuestro compañero Jonan González. El Ministerio Público sigue presentando la acusación contra los acusados de la presunta venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos ubicado en Santo Domingo Este. Los afectados volvieron a manifestarse frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de la devolución de más de 90 millones de pesos. Marcelo Senado tiene la historia. El juez del sexo juzgado de instrucción del Distrito Nacional dio continuidad a la audiencia preliminar que se conoce a puerta cerrada en contra de más de 15 implicados en la supuesta venta irregular de las tierras del sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. El Ministerio Público continuó la lectura de la acusación que consta de más de 600 páginas en la que señala como principal imputado al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leóncio Almanzar, y otras 15 personas, algunas de ellas exfuncionarios de la jurisdicción inmobiliaria. Los afectados volvieron a protestar en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se está llevando el proceso. Manifestaron que no se darán por vencidos hasta lograr que se haya justicia en el caso de corrupción que se mantiene en incertidumbre. Que haya una sentencia ejemplar para que ningún grupo de malhechores intente otra vez contra la vida de las personas, contra las viviendas de las personas, como fue el caso de Los Tres Brazos. Los manifestantes exigieron que se regularice la entrega de títulos para cientos de personas que tienen años con sus terrenos, además de que se imponga una indemnización de más de 500 millones a favor de los afectados. Esta persona debe ser condenada en los tribunales porque violentaron la ley, violentaron la constitución. También deben devolver el dinero que se robaron de la comunidad, más de 90 millones de pesos que se llevaron de humildes hombres y mujeres trabajadores de nuestro sector. Además de Almanzar están acusados Manuel Aibar Ferrando, exherente de inmobiliario. Irving José Cruz Crespo es consultor jurídico. Rosabel Castillo Rolfo es registrola de títulos Distrito Nacional. Juana Inés Gómez, representante de la Sociedad de Proyecciones, entre otros. Los delitos por los que son señalados son de coalición de funcionarios, soborno a funcionario público, abuso de funciones, falsedad de escritura y demás. Bueno, gracias por esta importante información. Edmundo, a veces yo pienso en la China. ¿Por qué? Sí, porque es el caso de los tres brazos. Como que uno dice, la verdad que aquí nadie le tiene miedo a nadie. La ley aquí es un relajo. Porque si hubiese sido en China, ¿qué tú crees que hubiesen hecho con esos muchachos? Pero tú crees que lo había agorcado a una guillotina. Bueno, finalizo por el día de hoy. Market, economía y negocio será. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!